Pues aquí tenemos un ejemplar de Dulis, muy sanete, por aquí tenemos otro, justo al ladito, tapamos el agujerito y seguimos. Aquí tenemos otro boletus, y tapamos, seguimos, pues aquí tenemos otro, y cada uno crece como quieres, no le vas a decir tú a un boletus como tiene que crecer. Espectáculo. Pues si soy capaz de sacarlo, claro. Ahí hay otro, pero se queda. Pues por aquí, a ver, aquí, y aquí tenemos otro. Buen cacharrete. Aquí tenemos otro en la laderita. Está bien enterrado. Es una bomba, eh. Y tapamos. Por aquí tenemos otro. Mira qué bonito. Aquí, al lado del tronco, otro tenemos. Vamos. No me veía. Y tapamos. Y seguimos. Y por aquí tenemos otro. Muy majete. Tenemos uno. Y justo al lado. Tenemos otro. Tenemos otro. Nos ha localizado el amigo Barbas. Tapamos y seguimos. Pues por aquí tenemos otro precioso. Y aquí, justo al lado. Otro más. Otro más. Ahí parece que hay uno. Vamos a ver si no es un troletus. No. Es un boletus, pero muy pequeño. Este se queda ahí. Mira qué bombita tenemos por aquí. Madre mía. Vaya tamborcete. Esto es porque han funcionado las oraciones al boletus. Vamos. Aquí lo tenemos. Y Pablo por ahí. Otro. Venga aquí. Una piedra. O trabajo, lo que ojo. Mira. Es espectacular. O, mira. Por aquí, tenemos otro. A ver si ve. Está. Madre mía. No tiene sentido esto. tapamos aquí nada pero aquí más adelante tenemos otro mira lo que tiene aquí esto otro debajo menuda brotada que está pegando mira qué espectacular mirad qué cosa más bonita por dios qué maravilla sí a la semana menuda perita qué bonito amigo aquí veo este que se está metiendo conmigo pablo porque dice que le estoy robando los boletos de su calle pero verdadero y yo le he dicho que que yo sepa no se ha comprado ninguna casa por aquí no quiere salir qué es esto cosa 사실 aquí 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 Bueno, ahí viene.